Bueno, aquí estamos con las chicas. Vamos a arrancar por este lado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Encantado. ¿Tu nombre? Karina. Karina, qué lindos ojos. Hace igual. Uy, encima... Dos. Dos, ¿verdad? Sí. Uno a su lado, ¿eh? Y el otro verde. Bueno, ¿cómo estás? ¿De dónde nos visitas? Muy bien. De Loma Putá. Loma Putá. Muy bien. Tira un besito a las chicas. ¿Cómo? Que le tires un besito a las chicas. Ah, que le tires un besito a las chicas. ¿Están viendo a las chicas? Sí. ¿Es un grupo de WhatsApp? También. ¿Cómo se llama el grupo de WhatsApp? Las chicas del barrio de Loma Putá. A las chicas del barrio. Le mando un beso. Camín Torres. Camín Torres. Camín Torres para vos. Carmen Meda, que es mi hermana. Carmen Meda, que es la hermana. Sí, pero si Oscar no le envía, me mata. Oscar. Bueno, Carlos Pinto, entonces. Ya viene Oscar en breve. Se fue a la cocina, ahí al sub-tel, a buscar los ingredientes. Bueno, está bien. En breve vamos a jugar. ¿Vos viniste solita? ¿Estás acompañada, casada, con hijos? No, casada, muy prepotente, ¿no? Así, casadita. Cansadita. Cansadita. Cansadita, estás bueno. Cansadita estoy. Pero estás, sos señorita recuperada, entonces. No, mi amor. ¿No te llegaste a casar, Ludo? Sí me casé. Ah, entonces, pero ahora estás divorciada. Divorciada, pero me voy a contar. Por eso, señorita recuperada. Algo así. Claro. Bueno, muy bien, vamos a pasar por aquí con esta señorita. Señora. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Celeste. Celeste, si querés. Celeste que te cueste eso. ¿Verdad? Así mismo. Bueno, ¿de dónde nos visitás? De Ñembu. De Ñembu. Bueno, vos, señora, señorita. Señorita aún. Con novio. Con novio. ¿Hace cuánto tiempo? Hace cuatro años. ¿Cuatro años ya? Sí. ¿Todavía no metió anillo? No, todavía. Bueno, vamos a meter presión, dale. ¿Cómo se llama él? Antonio Rodríguez. Antonio Rodríguez. Ponete las pilas, será dale, vamos que partner. Bueno, ¿ya tienen hijos? No, todavía. Bueno, también ahí, hay que presionar ya. Bueno, ¿a qué te dedicas? Trabajo en una telefonía móvil, que por cierto, saludo a todos ellos porque me dio un permiso para venir. Ah, qué bueno. ¿Cómo? Perdón. Karina. Karina, vos me dijiste. Celeste. Celeste, Celeste. Bueno, Celeste, te dieron permiso entonces para salir, venir a estar a compartir con nosotros. Así mismo. Qué gusto. Qué buena onda su jefe. Por ahí podemos hablar con el jefe. ¿Cómo se llama el jefe? Aníbal Flor y Nadia Ponte. Bueno, Aníbal y Flor Aponte. No, Aníbal Flor y Nadia Ponte. Nadia, Aníbal y Nadia. Bien, Aníbal y Nadia, entonces, de repente me pasas el número, vamos a contactarle comercial, porque no pueden auspiciar también aquí, vos sos parte inclusive del programa. ¿Qué te parece, eh? Genial. Nos falta una telefonía, Pati, ¿verdad? Vos sabés que sí, Pati. Hace falta una telefonía. Claro, pues entonces, por ejemplo, el vivo más vivo puede estar presentado por esa telefonía. Sí, por tu telefonía. Claro. Ahí está. Bueno, Aníbal y Flor. Bien, ¿querés mandar un saludo en especial a alguien antes que empiece la guerra aquí? No, a todos los que te están viendo. A todos los que te están viendo. Bien. Porque son varias pecas. Hay muchas pecas. ¿Sos de salir al sol y te salen más pecas? Algo así. Hermosa. Me encantan a mí. Está re de moda las pecas. Cierto. Hay gente que no tiene peca y se hacen las pecas. Se pone peca. Se pintan las pecas. Bueno, sí, bueno, vamos por aquí, señorita, señora. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Liz. Liz. ¿Cómo andas, Liz? ¿Cómo viene usted? ¿De dónde? Yo también, muy bien. Hola, Liz. Hola, Liz. Ahí está, el chiste. De San Antonio. De San Antonio. Sí. Bueno, ¿sos casada? Soltera, pero nunca sola. Soltera, pero nunca sola. ¡Eso! Bueno, ¿ya sos madre? No. No, aún no. Todavía. Muy bien. Bueno, ¿y a qué te dedicas? Soy niñera. Niñera, ¿en serio? Ay, cuánta falta nos hace siempre. Qué guapa. Qué buena, qué buena labor. Y por sobre todo por la confianza, ¿no? Así que hace rato que estás, ¿estás trabajando actualmente? Sí, solo fines de semana. No, fines de semana. No, fines de semana. Muy bien. Sábado, domingo. Sábado, domingo. Bueno, simplemente tienen que tratar, ¿perdón? No explotar todos los globos. Hay que explotarle todos los globos, sí. Sin piedad. No se conocen acá, ¿verdad? No se conocen acá, ¿verdad? No se conocen acá, ¿verdad? Gracias. No, entonces me quedo con Carlitos. Ah, bueno. Ah, mira. Bueno, gracias, gracias, Karina. Bueno, vamos a prepararnos. Tenemos que guardar el explotame si puede. Las chicas ya están listas. Recuerden, quien se quede con menor cantidad, o sea, con mayor cantidad de globos, es la que se va a llevar 300.000 guaraníes en efectivo. Siempre tenemos premio Consuelo, así que vamos a ver quién gana hoy. Cuatro globos para cada una. Se ponen, por favor, enfrentadas en 3, 2, 1. Arran, espérate, espérate, si puede. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ay, ay, ay, Capi! ¡Eso está listo! Celeste ya está con un solo globo. ¡Cuidado, Celeste! ¡Eso está rejito, Capi! ¡Holy! ¡Se atacaron a Liz! ¿A dónde se va, Celeste? ¡Eso globo no puede! ¡Eso está listo! ¡Ay, ay, ay, Liz! ¡Está con un solo globo! ¡Ay, ay, ay! ¡Epa! ¡Está con un solo globo! ¡Un empatecito! ¡Un empate técnico! ¡Hasta el momento vamos a ver! ¡Está bien equiparado, bien bonito! Igual, igual para todas. ¿Cuánto se gana la ganadora? 300.000 guaraníes. ¿Cuánto pierde la perdedora? ¡Pierde, pierde! ¡Atención! Vamos a ver que está reñido de esto. ¡Bien, bien, bien reñido! ¡Ay, ya! ¡Me he hecho el zapato de Celeste me impresiona! ¡La primera que se quede sin el globo ya está afuera y en el lado! ¡Está bien colocado como para que no se le truquee! ¡Vale! ¡Vamos, chica, dale! ¡Está bien escondido, Dios! ¡Mirá! ¡Eso lo quiero! ¡No tiene que pisar al 10! ¡Ay, ay, Dios! ¡Ahora, Dios mío! ¡No, pregunto! ¡Y ese zapatito, mamá, si se pilla! ¡Claro! ¡Eso lo va diciendo! ¡El zapato de Celeste, mamá! ¡Ale, que cari! ¡Vamos, Celeste! ¡Ale, Lee! ¡Ay, ay, ay! ¡Se están jugando! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Cómo mete pie! ¡No quiero que me pise la de verde! ¡Mamá! ¡A ver quién mete la pata! ¡Eso es a Pachichi! ¡La que meta la pata estaría afuera! ¡Ah! ¡Ay, no se ve! ¡Chao, Celeste! ¡Chao, chao, Celeste! ¡Qué pena! ¡Está afuera! ¿Y ahora? ¡Lo siento, Nadia! ¡Ay, qué bien! ¡No sabía, no sabía, no sabía, no sabía! ¡Y es Liz, la ganadora, nuestra campeona! ¡Se quedó con un globo! ¡300.000 guaraníes para ayudarte! ¡Ah! ¿Cuánto estás cobrando vos como niñera por el fin de semana? ¡300 semanas! ¡300 por fin de semana! ¡Ahí está! Bueno, ahora en menos de 15 minutos, en menos de 10 minutos, no, ¿cuánto hicimos? ¡5 minutos! ¡7! ¡Y ganaste 300.000 guaraníes! ¡Claro! Bueno, felicidades, ¿quieres mandar un saludo a alguien? ¡No, nadie que tienes! ¿A nadie? ¿Ni a tu churro ese que... ¡No! ¿No te deja suerte? ¡No te deja suerte! ¡No te deja suerte! ¡No te deja suerte! ¡Ah, ok, bueno!